¿Cómo estás feliz? Que nada más, ha venido Linsana, ha venido... Hoy en día, ha venido Camila, y los acompaña en sesiones escústicos, y es el director de la película que hoy se entrena aquí en Mendoza. Bueno, tenía... tenía fiebre y mucho dolor de garganta... Vino Mendoza. Ah, vino Mendoza. Ah, vino Mendoza. Sí, lo venía con todos los besos. Bueno... No, 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 no. La línea de la noche de la vida, no es habituada, no es lo mismo, ¿no? Tenemos miedo de que nos introduzcan, que los filetantes de los años deprano, siempre caen las 6 y novia, 7 de la mañana, así, esperando para entrar al final, así, que... Pero que para eso, primero que haga venido a ser... Y bueno, vamos a ir al sitio del 4, también. Y vamos a ver a la silla que en el 4, que hagas por todo, ¿no? El 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2, ¿eh? Sí, por haberlo logrado y conocer la presentación en Buenos Aires, en la tele, y un montón de gente, Hugo se hizo también, y me gustó mucho en la tele, así que estamos muy contentos, que gustamos de video a varias, también a la gente le gustó, y nos estuvimos muy bien, y bueno, esperamos que la gente también me guste, que la disfruten, como nosotros disfrutamos hacerla, así que nada, estamos muy contentos y muchas gracias a todos por venir. Bueno, hoy mucho de los que quiero buscar aquí, para llevar el chat, para saber la película, pero creo que su película es una buena idea acerca de la película. La película cuenta la historia de Buenos Dutos 4, los personajes que cada uno tenía en la vida de la televisión, un poco avanzados en el tiempo, pero los juegos embarcan en una aventura, van a conquistar con su música hasta ahí, son llevados por una especie de manager, que a su manera cree que nos puede llevar a la fama, y ya nos va metiendo distintas situaciones, la película entonces va atravesando distintas cuestiones muy divertidas, que va atravesando así... Es una película que va a sorprender, porque es difícil decir, es una película de acción, es una película de sin drama, es una película de amor, es decir, reúne todos sus fondamentos, porque es un viaje, justamente van a ver que todas estas cosas, por recurso, es un arroz muy sinclaro, la película es una película de viaje, con un final muy inesperado para todos, así que... Bueno, nada, estamos muy contentos con la ciudad de Buenos Dutos. ...como fuimos, la primera película de las seis semanas se le dieron que se filmaron en Buenos Dimes, y las horas que se filmaron, los cursos de escenario, se trata de se filmar. La imagen de la película, de los torres, se presenta montada en la historia de los torres, y el característico del norte argentino, que le da realmente una potencia a las conversaciones. El ejercicio es que además, yo creo que salir al interior del país a hacer un trabajo de cine para hacer las instituciones, el arte, las instituciones con la banda, sino que los sets de grabación en el cine y los lugares nos hicieron para hacer las grabaciones, los cínicos se acercaban, tienen un concepto... ¿Cómo podemos vivir los sets de cine? Sí, 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 sí. Fuimos que hacer una boomers, y luego se marcaron un momento donde la banda siempre respondí, la seguía... y nosotros nos necesitamos con la misma que estaba ahí, que se tenía ganas de participar Entonces, la gente está en la fe, ¿a dónde te gustó? Y no, muy bien la gente, veaba... los lugares, había un lugar especial para ellos, para la gente bien bañada, que bien podían ver la escena como por ahi hay escenas que se filmaban en una plaza, por ahi intentando de pueblo y una escena que era real y bastante demasiado deliraba estaba en influencia a una hora después pero experiencia del cine que la tenian por la primera pregunta de si las hicieron no? si, como se sortaron bien? jajaja bien igual jajaja no, pero no, realmente es una mucha experiencia el ritmo de trabajo, por hacer muy bien lo que es un trabajo muy arduo que va a pasar a la comitula y creo que realmente trabajaron muy bien con respecto a todo esto que este fenomeno que se da en China en China que se hace en Wey que asi es, asi que es el que está en China, en Israel que se ha producido en varias personas en China era hipco y guardadito por una parte con mucha tanta gente con justinas han dicho en la gente en la gente que se ha producido en la vida y que es la idea me parece lo que le pasa lo que se trató de mostrar en el programa era lo que le pasa a una adolescente hoy me parece que mucho no hay idioma de que hagamos un idioma de voz universal un hermano, alfa era y un poco se trató de mostrar eso el programa también las canciones también las historias que había dentro del programa no estaban también un poco acudir a que en Israel las nuevas las argentinas se quedaron muy bien por los productos de acá por el idioma por los argentinos y también la filamérica y bueno tener la posibilidad de ir allá porque también un productor argentino-golino nos llevó y armamos un show y conectamos un orgullo que nos fue muy bien pero bueno, tenemos que ir al segundo y se quedaron mejor bueno, este se llama Memoria el list y algunos de los demás de aquí están en la película ¿por qué cosa? ahí está en la película allí está allí está el fin y la verdad está el primero, el primero de julio ¿el primero? o sea a fin de semana ya no podemos comprar a la banquería con respecto el fin de semana lo podemos tener un poco acá el año pasado con el video también se hubo vista y estaba tranquila pero pero no sé, como ahora ya no va a pasar ahora la echaron no podemos caer la música a ver, ¿cómo va a ir con la vida digamos cartera del mercado? el tema del estudio y el amor y todo eso yo quería estudiar una ciudad en el segundo año ahora no había viajado así y podés hacerlo con tanta actividad no podemos trabajar con él puede, puede, puede puede así te voy a decir bueno, este nosotros igual vivimos con la actividad que se fue en el interior del país después en octubre empezaríamos por latinoamérica una actividad en octubre y a lo mejor en marzo tenemos Israel y otros países más así que que nada igual seguimos con el disco y no sabemos si habrá un cuarto disco depende también de la gente si le gusta si le sube si no si nos siguen queriendo entonces claro yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que la comunicatoria es que un poco se activan o aseguran el éxito ¿no? ahora derivan a esta respuesta de que lo puede volver de R-Way o a lo mejor hay que subir un escalón más en la vida de estos adolescentes que los han preparado que se utilizaron en R-Way la tira hablar de R-Way que ahora estamos vivimos trabajando separados y que a mí me parece que está bueno un poco como un respiro y le ponemos mucho más fila a lo que tiene la banda porque hoy mismo nos juntamos para hacerlo y nos encanta seguirnos al escenario los cuatro juntos entonces está bueno si cada uno tiene otras cosas y nos juntemos para la banda es como que se potencia mucho más en el centro y después no sabemos qué va a pasar por ahora tenemos la gente que vamos a seguir presentándela y a ver si le va todavía no se preguntó el primero junio presentarle que tiene que ser nacional así es que después empezamos que se siente con las tiras ese punto nos queda un largo rally le queda mucho trabajo además bueno chicos te quedan un ratito más vamos a hacer una pausa porque antes retornamos para la última parte con R-Way que no se diga a mi a... 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 al... a... 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 a.... qué pasa jajaja Pero vamos a hacer una aplicación de video y el palete está listo, ¿verdad? A ver... ¿Está preparado, señor? No, ¿está preparado, no? Siempre, siempre estoy decidiendo. No, aquí está. Ya, usted ya ha pasado por el servicio de mi patrón. ¿Cómo le va a hacer usted? Buenas. Se quedan unos cuatro billitos de día para regalar. ¿Sí? Hagan algo fácil. Si llevan los billitos. No, si llevan los billitos. ¿Sí? Esto es lo que va a poder hacer. Esa es corrección. Por bien. Sí, 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 por bien. ¿De qué te lo he visto de la música? Sí, sí, también. El primer disco, rápido. El primer disco, a este disco. Sí, tuvimos más participación en este disco. Bueno, es como todo, ¿no? Podemos tener un escaloncito más y poder rotinar más y ganar un poquito más de lugar en lo que es la música. Esa es una cosa más rotura, ¿no? Tiene una cosa más... Sí. Más de rato. Esa es la... La paloma de... Sí. Bueno, chicos. Esa es decir, es un tema comercial que hayan escuchado en una radio. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Yo... Esa es la paloma de una hora. Sí. Te busco y te quedan 15 segundos. Yo no voy a pasar. A la foto pero te vamos. A ver. No vamos a terminar de verlo. No, bueno. Si lo voy a colpir, yo me ascarar. A ver. Ya van los 15 segundos. Y a tu chiquita yo ponía antes y ya te olvidas. ¡Clarar! 5 segundos quedan... Perdí el DJ. ¿Y ganó el DJ? No, 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 ganó ella. El aplauso para Luzana. Para Luzana. A ver... a ver... A ver... A ver... A ver... Me llamaba Audio Playlist que me llama Lightestone A ver, a ver... ¡Vamos! 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 ¡Más que sea! ¡Está bien! Nosotros así iba a hablar de... Si lo defiendo, sí, por ejemplo Si no hay un control de Camila Camila, a ver... No sé si la verdad que no sea... El himno argentino de Charlie García A ver, a ver... Ya, ya voy a buscarlo de aquí Si se va a un vino más... A ver, a ver... A ver, a ver... A ver... Y ya, mirá... 5 segundos... 3... 5... 1... 2... 3... 4... Y... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Ahora sí hay que seguir... ...y si hay que estar bien... ¡Cadín en el pachado! A ver... ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡Vamos! 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 pero bueno, se vea los... pero bueno, se vea los... pero bueno, se vea los... se vea la familia que te iba la última frase que le linda la tapa y la película es fantástico trae las piezas también y la letra también con los muchísimos traccacitos vamos a ver algunas preguntitas de las piezas que han pedido hoy a ver, una preguntita de ti como es su nombre? Clara. ¿Cómo? Clara. Clara, a ver. Me iba a preguntarle a Camila, las cosas de abajo. Nada, no fui mal. Y ahí, no, te ché, te ché, hice dos, tres, tres, y la clase de abajo. Hice dos, tres, tres, y después de que no perdí con la peli, ¿eh? Y que me hiciera facultada también. ¿Vas a retomar la cosa? Sí, ojalá. Ojalá pueda. A ver. Sí, me encantaba. Me encanta, me encanta, a ver si es como... Es verdad que cuando era peli, cuando era peli, cuando era peli, quedaba peli... Sí, por eso le cantamos. No, no, fue sin querer. Era una excepción y, bueno, la repetimos tanto que no era ingeniero que le podés... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acá es el director de la cine. A ver. Tengo que preguntar si han antiguado en los inclinadores que a Camila y a Camila, ¿Cuál es la música que te hace? Sí, en realidad la canción o la letra que yo soy feliz y en ese icono especial, la música, la música indígena, lo hizo Gustavo Nobel, el titularista de la banda y el guitarrista de Félix Macri y... no fue de texturas, sino que antes de armarlo y antes de armar la música nos preguntaron a nosotros que era lo que nos gustaba, que era lo que escuchábamos, que había un tema, cantante favorito y esas cosas y a partir de eso se armaron más de una música. Sí, además ya... un poco de... con ellos empezamos, con nuestra banda y esos músicos empezamos con el piano. Ya hace ya tres años sin edad, ya teníamos que ir, que no era la oportunidad que me dices que bueno, a mí me iba a sacar con Cristo, con esto que me gustaría, con el ramo de caballo, y por lo que hay, eh... ¿cuál es? a ver... jajajaja jajajaja jajaja jajajaja Bueno, ¿dónde seguimos? Julieta Julieta a ver... ¿Todo una pregunta más? Sí, sí, sí. Más que un 1050 y un 1050. Sí, yo le he... ¿Alguien? 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 ¡Hola! 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 Bueno, a ver. Vamos a hacer boletas. Mirá. La gente llama todos los días. La gente llama todos los días. La gente llama todos los días. Y nosotros tiramos de la ruleta. ¿Eh? Y se ganan algunos de los premios que están acá. Así que vamos a... La primera señora Isabel en línea. ¡Hola, Isabel! ¿Cómo estás? ¿Cómo bien? Bueno, me alegro mucho. Mirá a quién tengo hoy a mi lado. ¡Hola, Isabel! ¡Hola, Isabel! ¡Hola, Isabel! ¡Hola, Isabel! Nada más y nada menos que... El Isabel te va a dar suerte hoy así como... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué lujo hoy! La coposito es lo que tengo. Impresionante. Vamos a ver qué se gana. Se gana Isabel. Quien se gana Isabel y... La caminilla de girar. A ver, a ver... ¡No! ¡¿Yo?! Se vuelve, se vuelve, se vuelve. ¡No! ¡Qué uffé! Isabel, ¿qué le haces? Gracias por participar. ¡Para allá! Gracias, gracias. Bueno. ¡Otra por tu! ¡Ya! A ver, a ver. despacio a ver que pasa jajaja despues no te estreno produjo como es chile produjo como es chile para Isabel que grande Isabel gracias eh bueno a ver que venga no se Camila o esta alguna de vos a ver maria hola maria hola como estas? si gracias a mi amigo bueno Camila que va a dar suerte a vos ojalá vamos a ver a ver que pasa con maria vamos vamos se te empieza eh cocina para vos eh ¿con cual de cocina? si un besito maria no te escucho bien chao un besito ahora esta Lorena en línea Lorena hola a ver hola Lorena hola hola Lorena estas ahi? si estoy aca bueno mira quien te va a tirar la empresa tenes un privilegio de las otras personas no lo vamos no lo vamos no lo vamos a ver a ver la verdad quien esta ooa ay hooo ooooh bueno marianna marianna Hola, Mariana. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo estás? Dale, dale. A ver, mira. Mira, Mariana. Mira, mira. Bueno, mira. Bueno. A ver. Por ahí ganar con gracias. Ya. Hay que hablar, Mariana. A ver. Ay. Fuego tu familia, fuego tu familia. ¿Qué pasó? Para las picas, así, ojo. Bueno, bueno. Hoy, hoy, en este tiempo es de la noche. Mañana me vas a pedir otra por venir. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Ajá! 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 ¡Bien! ¡Ajá! ¡Ajá! Bueno. Bueno, ya. Bueno, ya. Bueno, ya. Bueno, ya. Los premios, ya. La producción de la más. Son 60 horas. Pero vamos a dar la cocina. Para conocer la receta de hoy. Cerramos con el chico de R1 Instante. ¡Ajá! Vamos a la cocina. Esto es la cifrada, chicos. Así que tengan en cuenta los números. Los números. A ver. ¡Ajá! Vamos a hacerlo rápido. A ver. Eh. La entrada para hoy a compartir con ustedes la va a aprender. Uno. Vamos a hacerlo rápido. ¿Cuántas puntos atrás? 191 ¡96! 215 124 Sacarme a 12 148 y 143 ¿No? 235 y que se venía y 134 152 163 157 166 Muy bien 3 más acá No, realmente está bien 149 149 149 149 149 158 156 157 158 158 168 228 239 239 200 277 159 169 4 197 2 46 y 192 9 169 158 129 229 3 mas cada 1 3 mas cada 1 Listo Terminamos A ver 128 188 120 250 250 217 112 84 153 Y el ultimo 175 25 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 26 26 27 27 25 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 28 28